A continuación, en el tercer panel de las jornadas, los expositores tendrán como disparador inteligencia artificial, nuevas tecnologías y startups, construyendo el presente y el futuro. En este panel disertarán Alejandro Malaspina, emprendedor y asesor de más de 25 años de experiencia enfocado en la innovación y el desarrollo de soluciones sostenibles a través de la inteligencia artificial. Actualmente dirige Malaspina.la, una agencia de consultoría en marketing digital que aplica la inteligencia artificial para diseñar estrategias personalizadas, efectivas y escalables para empresarios de pequeña y mediana empresa. También contaremos con la presencia de Valentín Jeremchuk, es emprendedor tecnológico de la Patagonia, con más de 10 años de experiencia en tecnología y desarrollo comercial en el deporte, fundador de startups como SPGSA y Win Investment, que es la primer vintage que ha democratizado el mercado de pastes a nivel mundial. Ariel Marfetán, por su parte, es investigador del CONICET-CIEFAP, licenciado en biotecnología y doctor en ciencias y tecnología por la Universidad de Quilmes. Posee más de 15 años de experiencia trabajando con microorganismos con el fin de usarlos en el control biológico y promoción del crecimiento y es cofundador de Ecolisium. Héctor Álvarez es doctor en bioquímica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, realizó estudios de posgrado en la República Federal Alemana, actualmente es director de la carrera de bioquímica en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y vice director del Instituto de Biosciencias de la Patagonia. Como moderador de este panel estará Alexis Tochel, quien es fundador de Full Brain Diseño y es miembro de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de la Ciudad de Comodoro Rivadol. Buenas tardes de mi parte a todos, bienvenidos, gracias por estar en el panel. Los tenemos a ellos tres y también tenemos a Ariel vía Zoom. La idea un poco de este panel, ya la mencionaron, es charlar un poco acerca de cómo la tecnología, la inteligencia artificial, puntualmente ahora en particular, está transformando y transforma en general la economía y el desarrollo de todos los tipos de negocios, ya que es transversal a cualquier actividad, a cualquier rubro, a cualquier área, pero bueno, comentarlos desde su experiencia, desde su particularidad, de qué fue lo que vieron, qué es lo que están haciendo y cómo creen que está transformando el presente y el futuro. Nadine, vamos a empezar con Ariel vía Zoom. Muy buenas tardes, gracias a todos por la invitación. Como bien decían recién, soy cofundador de Colisium, que es una startup, la primera de la cordillera de Chubut, que tiene como objetivo crear una nueva generación de bioinsumos que permitan una transición hacia una agricultura más sustentable. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. ¿Me escuchas bien? Se escucha bien, vos nos escuchás. Sí, los escuchamos, yo los escucho bien. Acá se escucha perfecto. Entonces, bueno, un poco como mencionaba, la historia es contarles cómo fue un poquito nuestra historia junto con mis socios con los que creamos Ecolisium y qué estamos haciendo desde la empresa. Pero para contarles esa historia un poco, tengo que empezar un poquito más atrás. Tres de los cuatro socios somos investigadores del CONICET. Hoy estamos con lugar de trabajo en CIEFAP. Yo desde 2008 vengo trabajando, utilizando el microorganismo con distintos fines, control biológico, promoción de crecimiento. Y los otros dos científicos que me acompañan, Omar O'Donjis y Micala Pescuma, vienen trabajando también en microbiología ambiental, nanotecnología y siempre con usos productivos. Yo estoy desde 2016 en CIEFAP, trabajando en estas temáticas, tratando de solucionar problemáticas que tienen que ver con salida forestal, con cultivos de la zona. Y de 2020 se sumaron Omar y Micaela del grupo y se armó un grupo en el que nos permitió trabajar muy cercanamente con productores, tanto de la región patagónica como de otras regiones del país. Esto no solo nos permitió ver cuáles eran sus problemáticas y cuáles eran sus preocupaciones, sino interactuar fluidamente y poder hacer un relevamiento más preciso. Y en todas estas reuniones siempre surgió la misma problemática. Que hoy en día, para casi todos los cultivos, se están utilizando cantidades enormes de agroquímicos. Piensen que a nivel global se están usando más de 192 mil millones de toneladas anuales. ¿Sí? 192 mil millones de toneladas. Es muchísimo. Piensen que para cualquier cultivo intensivo, para una hectárea se ponen más de 100 o 150 kilos de nitrógeno, fósforo, herbicidas, bactericidas, fungicidas, acaricidas. Y todos esos agroquímicos terminan teniendo un impacto nocivo sobre el medio ambiente, sobre la biodiversidad de esos suelos, pero directa e inmediatamente también tienen impacto sobre la salud humana. Pudimos identificar que si bien hoy hay algunos productos biológicos en el mercado, lo cierto es que la tecnología que viene estando disponible no es suficiente para lograr esa transición hacia una producción no sustentable, una producción que utilice menos cantidad de agroquímicos. Por eso fue que utilizando lo que veníamos investigando en todos estos años, más lo que venimos haciendo desde la empresa, es que creamos una plataforma tecnológica que nos permite crear una nueva generación de virus. En nuestro caso, nosotros lo que estamos combinando son nuevas cepas bacterianas de géneros que no son convencionales, que hemos hablado de Patagonia, que se caracterizan por ser promotoras de crecimiento, por ser biocontroladoras y por tener una plasticidad genética que les permite funcionar muy bien en distintos ambientes. Y eso lo pudimos combinar con nanopartículas biogénicas de selenio. El selenio es un micronutriente que es esencial tanto para la planta como para los seres humanos en la dieta. Y al estar en forma de nanopartículas es mucho más eficiente, se utilizan mucho menos cantidades y en nuestro caso es una forma biológica, una nanopartícula biológica. Con lo cual es una tecnología 100% verde. Y esto lo combinamos con bacterias selenizadas, que son bacterias que incorporaron selenio dentro de su célula, alocándolo a distintas partes de su célula, como proteínas por ejemplo. Y la combinación de estos tres componentes nos permite generar productos para distintos cultivos, ya sean hortícolas, frutas finas, frutos secos, o cultivos extensivos como estamos empezando a trabajar. Un poco la idea de cualquier startup es enfocarse en solucionar un problema. Y no tanto en elaborarse una idea, sino en solucionar una idea. Y ahí vimos que, tanto en lo que es Argentina y América Latina, como en los grandes mercados del exterior, hay una necesidad muy grande para abastecer de este tipo de productos biológicos a cultivos intensivos. Por eso nuestro primer enfoque está puesto ahí, si bien también estamos trabajando con algunos extensivos. Una característica es que nuestros productos son productos todo en uno. Con un solo producto nosotros podemos lograr múltiples beneficios. Para los productores podemos tener mayores rindes, 20 o 30% más dependiendo del cultivo, mayor velocidad de crecimiento, como es el ejemplo de los cultivos de hoja verde, donde se reza un 15% del ciclo. Entonces, en zonas que son más desfavorables climáticamente, como es la Patagonia, por ejemplo, se puede tener más cultivos en la misma temporada, lo que indirectamente termina siendo más rindes. Y para el lado del consumidor, no solo producimos más, sino que producimos mejores alimentos. Alimentos que tienen mayor cantidad de nutrientes, como selenio, obviamente, que es el deficitario en la dieta humana, pero también otros micronutrientes como manganés, o hierro, molibdeno y zinc, que se enriquecen gracias a la aplicación de nuestros productos. Además, los alimentos producidos tienen mayores niveles de antioxidantes, lo cual se sabe que es muy bueno para la resistencia a la planta, pero también para los humanos cuando lo consumimos. Uno de los grandes hitos que logramos fue de que esta tecnología que venía del laboratorio se transformara en una tecnología escalable y que sea una tecnología de bajo costo, que sea fácilmente producible a escala, pero que no implique un gran costo para los productores. Eso nos permitió, primero, hacer ensayos escalable laboratorios, pero rápidamente generar asociaciones con grandes productores y poder probar esta tecnología escalable de campo. Por ejemplo, para darles algunos ejemplos, estamos trabajando con lo que es acelga espinaca en Mendoza, estamos por iniciar trabajos con papa en la zona núcleo, estamos trabajando aquí en Patagonia con producción de frambuesas y frutillas y con viveros de frutillas, lo cual nos permite, por un lado, validar nuestra tecnología, si nuestra tecnología funciona en condiciones de campo, pero también validar el mercado demostrando que hay productores y hay empresas que están interesadas en utilizar esta tecnología. Un poquito la idea es contarles cómo fue nuestro proceso. Nosotros arrancamos, como le contábamos, en 2016 trabajando desde CONICET en lo que era ensayos de laboratorio y microparcelas y ensayos en lo que era invernáculo. Para en el 2023 empezar los procesos de company building, empezar a ordenar un poco toda esa ciencia, darle forma de compañía, lo que llevó a principios del 2024 a constituir la empresa, el CONICET. Desde ahí estamos trabajando en lo que es validar nuestra tecnología, generando relaciones con otras empresas que están en el mundo agro también, que estén interesadas en nuestra tecnología, en hacer desarrollos conjuntos, en trabajar. Sí. Trabajar con Nargis Adopters y acceder a concurso y trabajar con la parte regulatoria. Y ya para terminar, obviamente esto no lo hacemos solos, somos un equipo. Como les contaba, somos tres investigadores de CONICET, Osvaldo Ormani, quien viene del mundo corporativo, que tiene un MBA, que es nuestro CEO. Nos acompaña en advisors en tecnología y agroindustria, y otros socios que tienen que ver con el mundo corporativo. Muchas gracias. Buenísimo, Ariel, excelente la presentación, la verdad, súper interesante y con enorme potencial. Tememos que te quedes ahí atento porque vamos a hacer una presentación breve con la misma modalidad de cada uno, y después vamos a charlar un poco más sobre algunas dudas que surgen seguramente, y algunas incógnitas o necesidades de saber un poco más, que seguramente hay mucha gente que quiere profundizar por ahí. Seguimos, te parece, con Héctor. Perfecto, quedo conectado. Vale, gracias. Víctor. Bueno, gracias. En primer lugar, gracias por la invitación a los organizadores. Me parece muy interesante este encuentro. Bueno, en mi caso creo que está muy relacionado con los colegas acá de Esquel. También nosotros somos un grupo de investigación del Instituto de Biosciencia de la Patagonia, el INBIOP, que es el mismo instituto que pertenece a nadie, a áreas que habló hace un ratito. En nuestro caso tenemos otro tipo de trabajo y orientado a biotecnología. Biotecnología es un poco lo que hablaron acá los colegas, el uso de organismos vivos o parte de esos organismos, proteínas, enzimas, material genético, para diseñar o desarrollar productos o servicios. En nuestro caso, bueno, tenemos una historia, digamos, larga en la región. Yo soy nacido en Comodoro, criado en NIC, digamos, estudié en el Colegio Perito Moreno y después en la Universidad Nacional de la Patagonia local. Me recibí de bioquímico y cuando terminé, mi inquietud era formarme como investigador científico y hacer un doctorado en el área de biología molecular y genética de bacterias. El problema era que en ese momento no estaban las condiciones dadas acá de equipamiento y demás en la universidad local. Gesteé una beca del gobierno alemán, tuve la suerte que salió. Me fui a Alemania en principio por dos años y me quedé cuatro más o menos. Y bueno, volví con un doctorado, hice algunas estadías postdoc también en Alemania y ahí empezó otro desafío que es un poco lo que nos mueve a todos nosotros que estamos, todas las charlas que estamos escuchando. Y el desafío al regresar a Comodoro y a Argentina básicamente fue ver qué podíamos hacer en biotecnología en Comodoro, digamos. Porque la biotecnología tiene mucha utilidad en el mundo, digamos, está orientado a buscar soluciones, como dijeron los colegas acá, a temas globales y a temas regionales. En ese momento el desafío fue formar un grupo competitivo de investigación en la universidad local, recursos humanos, equipamiento, capacidad técnica, para empezar también a vincularnos. La biotecnología es importante cuando sale hacia afuera de los laboratorios y del sector científico académico. Entonces ese proceso fue un proceso relativamente largo, 15 años más o menos, hasta llegar a hoy, donde tenemos un laboratorio funcionando en el parque tecnológico de Comodoro, que es incipiente. Digamos, creo que somos al lado de la agencia Comodoro Conocimiento, está nuestro laboratorio. Estamos haciendo biotecnología y un poco el desafío cuando nos mudamos a ese lugar, sin cambiar la pertenencia nuestra que es la universidad y el CONICET, un poco el desafío también fue vincularnos desde la biotecnología con los actores locales, el sector industrial. Entonces ahí también la pregunta era qué relación hay entre la biotecnología y, por ejemplo, las empresas del sector petrolero, que son las mayoritarias, digamos, en la región. Y en realidad, bueno, encontramos que sí, que había necesidad y demanda, digamos, de aporte del expertise que nosotros podíamos tener en el laboratorio y sobre todo el equipamiento y de la biología molecular. Y para poner un ejemplo, nosotros hicimos convenios que no fueron meramente servicios, sino que fueron convenios de desarrollo con la empresa YPF, YPF Tecnología, a partir de YPF, Pan American Energy o empresas de Neuquén, del sector petrolero, ahora más recientemente con empresas de Buenos Aires también. Y un poco lo que nosotros intentábamos aportar es solución a problemáticas del sector bien puntuales, por ejemplo, problemas de biocorrosión, rotura de cañerías que producen pérdidas muy importantes, contaminación y demás. Y esas roturas y esos procesos de corrosión son producidos por la acción de bacterias. Entonces, nosotros lo que podemos por ahí aportar ahí es trabajar con el material genético de la zona donde se hace la rotura y estudiar eso, digamos, no estudiar con fines científicos, sino de aplicación directamente para generar la información adecuada para que la empresa pueda tomar acciones para contrarrestar ese problema. O, por ejemplo, la captura de dióxido de carbono a partir de métodos biológicos o biotransformación de contaminantes industriales en productos de valor agregado. Digamos, esos son algunos ejemplos en donde nosotros desde la biotecnología podíamos hacer aporte con empresas. Eso lo estamos haciendo desde hace años, pero también nosotros vemos otro desafío importante que queremos justamente enfrentar, y que es un poco llevar nuestra ciencia, porque en paralelo nosotros estamos trabajando activamente desde el punto de vista científico en procesos de transformación, un poco de economía circular, transformación de residuos agroindustriales en principio o residuos orgánicos en aceites bacterianos. Estudiando toda la genética, toda la biología molecular para entender el proceso y poder aplicarlo. En ese sentido, nosotros en este momento vemos como desafío la posibilidad de llevar esa ciencia al sector productivo, lo que estamos viendo es que es un, digamos, el salto que tenemos que dar desde el laboratorio hasta el sector productivo, es un salto relativamente alto desde el punto de vista técnico, pero también económico. En ese contexto, un poco la estrategia, una de las estrategias que estamos viendo, y es un poco lo que contaron acá los colegas de Esquel, es la posibilidad de crear una empresa de base tecnológica, una startup, en donde nosotros podemos, a través de un proyecto, gestionar, digamos, fondos a partir de fondos de inversión. En ese sentido, estamos en contacto con aceleradoras de empresas, que son las que por ahí pueden, eventualmente, si les interesa el proyecto, invertir como para hacer ese salto desde el laboratorio al sector productivo. Y muy cortito resumo cuál es, de qué se trata la temática y la problemática. Como decían ellos, las startups tienden a resolver problemas globales. Uno de los grandes problemas que hay en este momento es que la demanda de aceites en el mundo es enorme y cada vez es más creciente por el aumento de población, por el aumento de actividades. Fíjense que los aceites se utilizan para hacer una gran diversidad de productos, biocombustibles, biolubricantes, productos cosméticos, alimenticios, etc. Esa demanda es cada vez mayor y por poner un ejemplo, nada más, la producción de aceite de palma, que es el aceite más consumido, más demandado, digamos, en el mundo, está produciendo, realmente ya no es sostenible, está produciendo desequilibrios muy grandes en el ambiente, en el mundo, produce deforestación. Actualmente hay 15 millones de hectáreas que están cultivadas para producir el aceite. Al 2050 se tiene que duplicar, pero ya en este momento hay problemas de no sustentabilidad, hay amenazas de más de 195 especies animales por problemas de deforestación, etc. Hay millones de toneladas de dióxido de carbono que se están produciendo para sostener esa demanda. Y la producción, entonces, de aceite por medio de microorganismos es una alternativa que es muy interesante. En este momento, económicamente, es más costoso producir ese tipo de aceite, pero a partir de las restricciones que ya están haciendo, por ejemplo, la Unión Europea, en el uso de aceites de origen que produzcan deforestación, va a tender en los próximos años a intensificar la investigación para poder buscar fuentes alternativas de aceite y los microorganismos son una fuente muy importante. Nosotros vemos eso como una gran oportunidad que podemos llegar a desarrollar aquí desde Comodoro, Argentina, en realidad, mirando también un poco la problemática mundial, que en realidad también nos termina afectando en la región, ¿no es cierto? Así que muy resumidamente y muy rápidamente, eso es un poco lo que les quería comentar en este espacio. Excelente, Héctor. La verdad que surgen un montón de disparadores y a mí me fascinan los avances tecnológicos, me parece que podemos estar hablando horas de esto. Así que vamos a ir avanzando rápidamente para tratar de, aunque sea, tocar algunos puntos de los que nos quepan en estos pocos minutos que tenemos. Valentín. Bueno, buenas tardes a todos, un placer estar acá en Comodoro presentando Wynn, que es lo que nos toca a nosotros, que básicamente somos la primera fintech que democratizó el mercado de pases a nivel mundial, salimos de la bioquímica y nos metemos en el mundo financiero y el deporte. Nosotros comenzamos estudiando el mundo del fútbol, no sé, Nain, si vas, ¿corro yo? Ah, perdón, gracias. Gracias, Nain. Bueno, nosotros nos dedicamos a estudiar el mundo del fútbol a nivel mundial y otras disciplinas deportivas y descubrimos tres principales problemáticas en lo que es los clubes de fútbol, que destinan muchos recursos, tiempo, dinero en formar a los chicos y tardan muchos años en percibir ingresos económicos sobre los jugadores que han formado. El segundo problema es que se desperdicia mucho talento, mucho talento futbolístico que podría ser profesional, no logra hacerlo porque los clubes no tienen la espalda económica para sostener a los chicos, principalmente lo que es Sudamérica y África. Y el tercer gran problema es que es una industria totalmente cerrada. Nadie de nosotros, personas comunes, podríamos invertir en el mercado de pases, en el próximo pase, por ejemplo, de Alexis McAllister, y financiar a los clubes formadores a fracción mínima. Era para muy pocos esta industria, un fideicomiso para que puedan participar empresarios o agentes. Y nosotros trajimos esta solución al mundo, en la cual somos la primer fintech que hemos calificado, si querés, ahí en ahí pasamos. Esta solución en la cual le dimos la posibilidad a todos de poder ser parte del mercado de pases. Y fuimos a la FIFA a pedir esta aval. Nosotros somos la única sportech en el mundo que tenemos dos hábitros del TAS, que es el arbitraje legal de la FIFA, como es el doctor Gustavo Obreu de la Argentina y el doctor Luis Felipe Aguimara de Santoro de Brasil. Ambos dos fueron los que defendieron nuestro modelo en el TAS de la FIFA y ahí recibimos el primer aval como compañía, que es que justamente toda esta locura que nace acá de Comorridavia, de las playas de Radatili, la FIFA en Suiza nos dé el aval de poder democratizar el mercado de pases a nivel mundial. Y bueno, ahí después el otro aval importante que conseguimos como compañía fue la Comisión Nacional de Valores de España, en la cual nos dio la posibilidad de digitalizar el primer derecho que nosotros digitalizamos, que es el mecanismo de solidaridad sobre la blockchain, y poder hacer oferta pública sobre esto. ¿Qué es lo que permite Wynn? Es básicamente invertir en el próximo pase de un futbolista profesional en el 5%, que es un derecho de formación, que poseen los clubes formadores y que no pueden hacer líquidos, y nosotros le damos la posibilidad por primera vez en la historia de poder hacerlo líquido y a la gente participar. Acá un poco los números de lo que representa el mercado de pases a nivel mundial, 50 billones de dólares es lo que representa el mercado total de jugadores, y el 5% que nosotros digitalizamos y democratizamos a nivel mundial, representa 2.5 billones, que los clubes no pueden hacer líquido, como decía recién, y le damos la posibilidad de poder hacerlo líquido y generar este financiamiento anticipado. Y Wynn no solamente permite que la gente como nosotros pueda invertir en el próximo pase de un futbolista profesional, sino que también vamos a habilitar el año que viene el mercado secundario, justamente permitimos que cualquier persona pueda transaccionar estos pedacitos de pases. Hoy vos podés invertir en la máxima acá, este, Nico González, Fausto Vera, un montón de jugadores, y justamente ahora la gente va a poder transaccionar estos pedacitos de pases entre ellos, creando un mercado secundario, como la sacción de la bolsa, en el mundo del fútbol. Ahí, bueno, ahí justamente, bueno, los beneficios que le damos a los clubes, le mitigamos el riesgo que hoy tiene el club 100% de cobrar estos derechos, o sea, si Alexi Macaister se transfiere el Liverpool a Real Madrid, Argentino Junior, que es el club formador, cobra, pero si no se transfiere, no cobra, y justamente nuestro modelo lo que permite es que el club pueda recibir este financiamiento anticipado. Ahí sí que decimos, Nadine. Nosotros comenzamos con la calle Comorreavia, fue el primer club que confió en nosotros, yo siempre muy agradecido a Carlos Peralta, a Mumu, a Karina Tomás, que fueron los primeros que confió en nosotros cuando no había nada, y hoy, en un año y siete meses, estamos en siete países de América Latina con los principales clubes, en el cual, luego de que salió también Argentino Juniors, que en un efecto dominó, que los clubes nos empezaron a llamar a nosotros para poder darle esta solución de financiamiento, lo cual es algo hermoso que sucedió y que costó mucho, un trabajo con un equipo que no hay superiores, es mucho, mucho trabajo para que podamos hoy democratizar a estos clubes y darle la posibilidad a la gente de participar. Seguimos, por favor. Bueno, acá un poco de los clubes que ya lanzamos, Argentino Juniors, Inventa de Avellaneda, Olimpia de Paraguay, MLEC de Ecuador, Alianza Lima de Perú, Atlético Venezuela, y ahora se viene Deportivo Cali, y ahora seguimos Nadine, y básicamente, a ver, y nos salteamos uno, me parece, no. Bueno. Ah, no. Nosotros tuvimos en el mercado de pases, tuvimos doce transferencias, este último mercado de pases, ocho onerosas. Dos de los ejemplos que tenemos acá fue de Tomás Conegni, donde ya hubo los primeros inversores a fracción mínima que ganaron el mercado de pases. Tomás Conegni tuvo una evaluación inicial, me paro para mostrarles, de 603 mil euros, cuando lo tokenizamos el año pasado, que estaba jugando en Goy Cruz de Argentina, y 77 inversores invirtieron a Tomás Conegni a esta evaluación. Tommy fue vendido a este mercado de pases en un millón ochocientos mil euros al Club Deportivo Alavés de España, donde los 77 inversores hicieron un ROI de 250% en dólares en menos de un año. Otro de los ejemplos de éxito fue Barco, que fue transferido de River a Moscú y fue tokenizado por Independiente de Avellaneda, y también los inversores hicieron ganancias, después fue Fausto Vera, Nico González y otros jugadores más que también fueron transferidos a este mercado de pases, y ahora en diciembre hacemos el evento en el estadio, en el predio de AFA, con los primeros 400 ganadores del mercado de pases, vamos a hacer un evento con DirecTV, que son nuestros principales inversores. Nosotros ahora hicimos un acuerdo histórico con la AFA, es la primera asociación de fútbol profesional que hace institucional nuestra solución, esta solución que trajimos al mundo que nace acá de vuelta de la Patagonia, la AFA la hace institucional y esto nos da la posibilidad que ahora las asociaciones de fútbol profesionales están haciendo institucionales nuestra solución. Ya estamos hablando con las IF de Brasil, Uruguay, etc. Y bueno, nuestro objetivo para el 2025, ya con el segundo año y tercero de compañía es Desembarcar Fuerte en Europa, estuvimos este año con varios clubes allá en España, en Italia, con Pupi Zanetti, en el Inter de Milán, etc. Y bueno, ahora le vamos a dar esta posibilidad a los clubes europeos de poder financiarse con nuestra solución y a la gente que puede participar del mercado de pases. Seguimos ahí. Bueno, tuvimos cuatro jugadores tokenizados en esta Copa América que se disputó en Estados Unidos, tokenizados con Wink, que la gente ya estaba participando y comprando su pase. Lo que nosotros trabajamos con los clubes es un acuerdo de partners. Nosotros no le cobramos comisiones a los clubes del capital recaudado, sino que estamos en sala de prensa, en estadios, en medio de comunicación. Es un trabajo de partners que hacemos, lo mismo hoy con la AFA. Y... Ahí sigue. Sí, bueno, esto es un poco el marketing que hacemos desde Wink con todos los clubes y demás. Y bueno, básicamente, no pasa nada, Nadine. Eso es lo que hacemos de Wink Investment, es democratizar el mercado de pases. Para mí es un honor estar acá en Comodoro, algo que nace acá de Comodoro y hoy le estamos dando la posibilidad a todos los clubes de ser partícipes. Así que bueno, eso brevemente era un aporte. La verdad que tremendo desarrollo, felicitaciones. Por ahí, más allá de lo que se ve del mercado y del tamaño que tiene, el tema de poder democratizar el acceso a eso, a cualquier persona, por ejemplo, a los que no están en blockchain y NFT, les parece un poco un chino, pero es bastante más simple de lo que parece y permitir que eso, que no se tenía acceso, esté al alcance de un teléfono, es buenísimo. Vamos a seguir con Inteligencia Artificial para cerrar con las presentaciones y ahí charlamos un poquito más. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por la invitación a la UNI. Alexis, vos tenés la culpa que yo estoy acá, no sé por qué me elegiste a mí. Yo pensé esto bastante antes de arrancar de qué iba a hablar y esto nace de una experiencia personal mía que empieza con una CV que tuve hace tres años que me dejó en cero. Yo hoy tengo 60 años y tuve que arrancar de la nada. Perdí todas mis empresas, perdí todo y tuve que arrancar de cero. Y dije, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿A dónde va el mundo? Y descubrí la idea, y la idea aplicada al marketing. ¿Sí? ¿Pasalo, pasalo? Bueno, un poco de lo que puse ahí, de nuevo, tanto entusiasmo, como la idea, la IA está cambiando todo, incluso la gente común, ¿no? Y acá les planteo tres preguntas. Pasa a la producción, porque así lo hacemos dinámico. La primera pregunta es, ¿cuántos tienen una cuenta de Netflix o de Disney Plays o de PlayStation o de cualquier cosa de entretenimiento? ¿Quiénes tienen? Y pagan en dólares, pues. Bueno, ahora vos una segunda pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen una cuenta de Chachipiti, de Perplexity o de Gemini? Le hago una tercera pregunta. ¿Cuántos pagan esa cuenta? ¿Tienen una cuenta pagada? Bueno, los hábitos que no tienen nada. Si no tienen una cuenta pagada, no acceden al potencial de la herramienta. ¿Sí? Esto es lo que te usa como disparador para que entiendan la potencia que tiene la IA y ponerlo en una balanza, ¿no? ¿Sí? Es decir, ¿en qué estamos invirtiendo? Estamos buscando priorizar el entretenimiento en vez de la formación y el conocimiento y el acceso al conocimiento. ¿Qué es la IA? La IA es el acceso a toda la información junta en todos lados. Entonces, ¿no estamos perdiendo esa oportunidad? ¿Sí? Esto es pasarlo rápido porque ya lo estoy comentando y no... ¿Sí? Los beneficios que tiene la IA es, primero, que te da un crecimiento personal. Una persona que en sus tareas aplica IA, ¿sí? Y empieza a las tareas repetitivas, ¿sí? A delegarse las a la IA, ¿sí? Pasa a tener como un superpoder. Pasa a hacer mejor su tarea que la persona que no lo hace. ¿Sí? La productividad aumenta. Por ejemplo, yo en mi caso, ¿sí? Antes tardaba en hacer el calendario de un mes de un cliente, dos, tres días. Hoy tardo una mañana. ¿Sí? Y aparte, el acceso a la herramienta te permite aprender todo el tiempo porque sabe de todo. No hay tema que no sepa. ¿Sí? No hay tema que no abarque. No hay paper científico que no haya leído. ¿Sí? Entonces vos le podés decir, actúa como un abogado. Actúa como un biólogo. Actúa como un... Y te va a llevar a dar las respuestas que vos estás buscando. Y ahora vamos a una cuestión recontraimportante. Pasamos a la próxima. Creo que es el 1080-10. Bueno, ahí estamos recontentos con la IA. Bueno, la regla del 1080-10 es una regla que hay que respetar mucho cuando uno trabaja con la IA. 10% es lo que uno... Cómo uno le pregunta a la IA. ¿Sí? Porque si uno pregunta mal, hay... Lo voy a decir en inglés para que no sea feo, pero... Shit in, shit out. ¿No? Si uno le pregunta a cualquier... ¿Por qué el IA lo pregunta mal? La IA responde cualquier cosa. Después el 80% es lo que hace la IA con esa pregunta. Cómo la organiza, cómo la contextualiza, cómo la empieza a llevar por todos lados y busca la respuesta correcta. Y la última parte, que es la más importante, es la revisión humana. ¿Sí? Porque la IA... ¿Sí? Se puede equivocar, te puede dar una respuesta... Que no es correcta, te puede dar un contexto no adecuado y ahí es donde vos tenés que empezar a refinar. ¿Sí? Que lo haces junto con la IA, ¿no? Es que lo dejas de hacer con ella. ¿Sí? Pero estos tres pasos son los que nos aseguran que el resultado va a ser el que estoy buscando. ¿Sí? Veamos un poquito ahí lo que dice ahí abajo. ¿No? Yo busqué tres casos. Un caso en salud, ¿sí? De aplicación diaria directa. Uno es AIMI. AIMI es una inteligencia artificial de Google, ¿sí? Que está especializada en hacer diagnósticos, ¿sí? Y acá, ¿qué pasó? ¿Sí? Mejoro la precisión del diagnóstico, la distribución temprana y reduzco los errores del diagnóstico. Pasemos a la próxima. ¿Sí? ¿Qué hizo Harvard? He estudiado esto cuando aplicaron AIMI. Un médico solo, ¿sí? Solo con su saber y su entender y su formación, ¿sí? Tiene una precisión del 30%, ¿sí? Dentro del top 10 en el diagnóstico de una enfermedad, ¿sí? Un médico que busca en Google o cualquier buscador, el que sea, aumenta esa precisión del 35% al 45%, ¿sí? Un médico que usa AIMI logra un rendimiento mayor del 65% en el diagnóstico y más aún en el diagnóstico temprano. Si yo me trago por la secura de ACV, si me trago mucho, digan la palabra de ustedes y me ayuda, no me enojo. Y lo más loco, que es lo que a veces sorprende a los mismos cargadores de las herramientas, es que cuando la dejaron a AIMI sola y nadie se metió, fíjense lo que pasó. ¿Una más? AIMI sola, no se metió a nadie. 60% de precisión en el diagnóstico. Es una cosa de locos. Es una cosa impresionante. Obviamente es una IA que, como otras IA, va aprendiendo de sí misma, va aprendiendo de la interacción, va aprendiendo de cada error, va aprendiendo de cada retroalimentación, se retroalimenta sola y va creciendo, creciendo, creciendo. El segundo punto que les traje es un tema comercial o relacionado a retail o, bueno, esto se trata de una IA de atención al cliente. Una de las empresas más grandes del mundo, Klarma, que es como una PayPal o ese tipo de servicio, tiene 2.7 millones de chats por mes que atender. Y el CEO de Klarma un día dijo, basta, dos tercios de estos 2.7 millones los voy a hacer con una IA. La primera cosa que pasó fue que el nivel de satisfacción con respecto a la atención humana no cambió. Fue el mismo. No varió. Lo segundo que pasó fue que se redujo un 25% la repetición de consultas. O sea que el IA resolvió mejor la consulta que el humano. Lo tercero que pasó fue que pasaron de 11 minutos a solo 2. Imagínense ustedes en sus vidas, cada vez que llaman a un chatbot o a una, se da atención al cliente, en vez de estar 20 minutos, te paso con tal, el departamento tal, vamos a tal lado, te hacen la pregunta de vuelta, vuelves al principio, porque está todo muy mal armado, ¿sí? En vez de 11 minutos tardan 2. ¿Cuánto tiempo ahorran en su vida? Pensando en el cliente. Y después, aparte de esto, con la IA, porque la IA habla todos los idiomas, automáticamente, sabe todo, los idiomas, ¿sí? Operan en 35 idiomas y atienden 23 mercados, 24-7, 365 días de año, no para, no descansa, no tiene vacaciones, no se enferma, no se va a tomar un café y responde todas las preguntas que le hacen y puede responder hasta mil preguntas simultáneamente, por ejemplo, esta IA. O sea, puede tener a mil clientes en el mismo momento. Esto le generó a esta empresa un beneficio económico de 45 millones de dólares, ¿sí? Y esa IA, si no la tuviesen, tendría que tener 700 personas trabajando para lograr un resultado parecido a este, ¿sí? Lo cual también nos pone en lo que todo el mundo tiene miedo de, el IA, che, esto va a sacar empleo, esto nos quita el laburo, nos deja fuera, ¿sí? Si yo tengo un IA que es un experto contador, agarro a mi contador, lo despido y pongo el IA. No, no es tan así, no pasa por ahí. Hace muy poco, en una conferencia, el CEO de Microsoft, que era uno de los fundadores del IA, que ahora se le pasó a Microsoft, lo comparó a la presión del IA en el mundo como una gran revolución, pero no lo comparó con la revolución industrial, ni con la presión de la máquina de vapor, ni con... Lo comparó con la presión del fuego, ¿sí? Que fue cuando el mundo cambió, cuando la gente empezó a cocinar, empezó a fundir, empezó a hacer otro tipo de cosas y cambió el paradigma. Y eso es lo que la IA está haciendo hoy en el mundo, y asusta. Asusta porque lo hace a niveles récord, por ejemplo, la adopción de IA fue en un año y medio. La adopción de un celular, cuando salió el primer smartphone, tardamos seis años en entender de qué se trataba y empezó a usarlo bien, ¿sí? Acá en un año y medio, ya Chachi Bt tiene más usuarios que T-Toc. Mucho más usuarios que T-Toc, es muy loco. Vamos al tercer caso que le interesa a la casa, que es educación. ¿Cómo puede yo darle IA en educación? Primero personalizar el aprendizaje, o sea, seguir el ritmo del estudiante, darle al estudiante lo que necesita en su momento, ¿sí? Y no hacer una cosa global y van todos por el mismo lado, ¿sí? El acceso global a recursos, y ya como Khan Academy o World Classroom, hace que la enseñanza lo pueda hacer en cualquier lugar, ¿sí? Después están los chatbots o asistentes educativos. Por ejemplo, esto, un ayudante de cátedra puede ser un chatbot, ¿sí? Entrenado, por la unidad, que sepa todo lo que el titular de la cátedra quiere que sepa, porque tiene que haber control humano, ¿sí? Y ese alumno que está estudiando a las 3 de la mañana, agarra el celular, manda un mensaje, ¿sí? Y el chatbot le responde en la consulta como si fuera el ayudante de cátedra. ¿Por qué es el problema? ¿Eh? ¿Por qué es el problema? Bueno, ahí vamos a la segunda parte. Gracias por adelantarte. Una más. Hablamos que el día, una de las cosas que más te da es hacerte ganar tiempo, cosas que tardes a repetir, que te llevan mucho tiempo, ahora lo podés hacer muy rápido. Los docentes todos se quejan, yo los escucho siempre, con razón se quejan, de que aparte de estar en el aula, se llevan a la casa todos los exámenes para corregir. Y es que están horas en tu casa corrigiendo el examen. Es una realidad, eso no es algo que pase, que existe. Y ahora, ¿qué pasa si yo tengo una plataforma donde armo el examen, pongo las respuestas, se lo paso a sus alumnos, me dan un PDF, se lo doy el IA, la IA la corrige, le da su creencia a sus alumnos, y le ofrecen mejoras, y le proponen un plan de acción. ¡Guau! Y eso no es que es algo que no existe, eso ya se puede hacer, ya hay herramientas que lo hacen. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, ahí está Duolingo, mucha gente, mi suegra, con 80 años, no le quiero poner más en lo que tiene, porque me va a matar, usa Duolingo para aprender alemán, y no tiene ni idea que está usando IA. Y Duolingo justamente es eso, aprendizaje al tiempo y el momento y a la situación que tiene el alumno, y especializado en esa persona, para esa persona, la respuesta a esa persona. Es una herramienta fantástica. Bueno, también tenemos Turnitin, que es Detecta Plagios, que es algo que es muy preocupante, porque cualquiera puede hacer un ensayo con IA, y presentarlo, y bueno, hay herramientas para poder detectar eso. Y esto cambia el paradigma de la educación, ¿por qué? Porque seguimos enseñando de una manera que ya es vieja, que ya pasó de moda, que ya no está a la altura de las circunstancias, es como que el alumno, vamos a hablar de secundario, el alumno va a la clase y le van a contar cosas que ya vio en YouTube, que ya vio en Internet, que ya vio en otro lado, no va con ninguna novedad, cuando éramos chicos decían 2 más 2, 4, ¡guau! ¿Explicamelo? Y ahora los pibes ya lo tienen a la cuenta, claro. ¿Cómo lo uso yo? Esto un poco para darles un contexto. Estamos sin tiempo, vamos rápido. Ahora se viene una nueva etapa porque viene de IA generativa. ¿Qué es la IA generativa? Es la IA que piensa, que analiza, que da contexto y que después contesta. Antes el chat vos preguntabas, contestabas. Ahora primero analiza, procesa, da contexto y después contesta. Y esto genera que uno puede hacerse un GPT, o sea, un chat especializado en algo. Por ejemplo, yo de cada cliente mío, tengo un GPT que lo conoce de P a Pa. Entonces no le tengo que dar ningún contexto. Pongo ese GPT cuando trabajo con ese cliente, cualquier pregunta que le haga al cliente, ya sabe, tiene toda la información adentro. Y me da la respuesta exacta, correcta. Y no tengo que explicarle todo antes de que me dé la respuesta. Ya lo sabe. Y eso es lo que se viene, los asistentes. Es el desafío de que la gente de OpenIA, la gente de Microsoft, la gente de Google, la gente de YouTube, marcó para el año 2025 la proliferación de asistentes. Cada uno puede tener su propio asistente. Por ejemplo, un asistente para hacer una rutina para ir al gimnasio. Un asistente para financiero, para mejorar la finanza de mi casa. Un asistente para lo que sea. Y acá les dejo un regalo. Los que quieran, ahí está mi contacto. Vieron que yo hablé de la primera 10.80.10. Y esto que tienen acá, pasémoslo rápido, el que lo quiere después, ahí va a estar mi teléfono y mi mail. Esto es un prompt que mejore los prompts. ¿Qué es el prompt? Es el 10% de entrada que yo le hago a la pregunta que le hago al Chachiviti. Y dice, tu tarea principal es actuar como refinador. Cuando te dé un prompt, tu rol se va a refinarlo y mejorarlo. Con una versión revisada, más precisa y efectiva del prompt, pon el prompt revisado. Me muestra, el prompt que revisé es este. Me harás preguntas específicas para afinar más aún el prompt. Continuarás este proceso hasta que el prompt quede como a mí me gusta, como yo quiero que quede. Y esto lo hace automático. ¿Cómo hacen? Van al Chachiviti, lo ponen, lo pegan y ponen el prompt. Quiero crear un plan de trabajo de 30 días para mis alumnos de física. Y te voy a empezar a preguntar de qué materia querías hablar y qué cosas querías hacer. Y te voy a volver a preguntar. Y va a llegar un prompt que cuando ese 10% inicial que es recontraimportante, haga que el 80% que se le hará, eleve la pertenencia al cuadrado. Entonces, bueno, se lo dejo como recargo. Ahí está mi teléfono, así que sale. Si no, después me lo piden. Yo no tengo tarjetas personales porque las odio. No me gusta gastar papel. Bueno, les agradezco a todos y espero que les haya servido. Bueno, muchas gracias, Alejandro. La verdad que la inteligencia artificial, además, como el resto de las tecnologías, atraviesa todo, pero creo que esto, como dijiste vos, genera un cambio disruptivo como la aparición del fuego. Y la verdad que como el resto de las presentaciones, daría para hablar muchísimo más. Creo que no tenemos tiempo ni para preguntas. Lamentablemente, me encantaría poder profundizar un poco más, saber la perspectiva, sobre todo desde Chubut, desde y hacia Chubut. Espero que podamos charlarlo en el corte y en el break, ¿no? No sé si viene la charla. Ah, después la charla viene la presentación y después el break. Pero la verdad que da para charlar mucho más. Lamento no haber tenido más tiempo y les agradezco haber estado y haber presentado. Gracias a todos.